Hay penal para la Argentina, va Coltes, ahí va, Coltes, Gia, atajó el penal. Señores, ¿qué pasó? ¿Hay lateral para la Argentina finalmente? Ahora se golpeó Gia, que salga Gia, vuelve Ronnie. Lo cierto es que Argentina acaba de desperdiciar, ¡qué mal pateó Coltes! ¡Qué mal pateó Coltes! En las partes bajas, Gia. A media altura, generalmente los penales es abajo o arriba, al ángulo. A media altura nunca. Además...